Hola a todos, bienvenidos a la primera edición del año de Out of the Box. Hoy estamos desde la sede de emprendimiento e innovación en la inducción a estudiantes nuevos. Yo soy Camila y los invito a que nos acompañen. Al fondo, el speaker Santiago Castro con su conferencia El Camino nos Camina. No existe en nuestra mente la posibilidad de que haya celulares que tengan botones. Bueno, y ahora vamos a ver cómo la están pasando nuestros nuevos rosaristas. Hola. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo la han pasado hasta ahora? Muy bien. ¿Tú cómo te llamas? Estefanía. Estefanía, ¿y tú? Paula. ¿Y ustedes a qué programa entraron? Yo, pero yo. ¿Y tú? Psicología. ¿Y cómo les ha parecido hasta ahora todo? Sí. ¿Y tú? Sí. Ok, ahora estamos aquí con algunos estudiantes internacionales. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es May. Ok, ¿qué programa estás enrollado aquí? Yo soy de Holanda y estoy enrollado en el programa de salud pública. Ok, ¿y ahora lo has gustado? Sí, me gusta mucho. Lo amo Colombia. He viajado un poco antes. ¿Y qué es su universidad? La universidad es muy bien, pero es mi primer día, así que se va a ver. Ok, espero que te guste todo esto aquí. Ok, nos vemos luego. Gracias. Hola, vengan a Colombia del Cambio. Hola, ¿cómo es tu nombre? Juan David Arias Echeverria. Juan David, ¿de qué programa eres? De jurisprudencia. Vale, yo te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a responder. ¿Listo? La primera, ¿sabes cómo se llama nuestro rector? La segunda, ¿sabes cuántos años tiene la universidad? Más de 360 años. Muy bien. ¿Y sabes cómo se llama esta cosa en la que estamos en este momento? El emprendimiento. Muy bien. Listo Juan David, gracias. Vale, ahora estamos con... Diana. Vale, Diana, yo te voy a hacer unas preguntas y tú me respondes lo que crees. ¿Listo? Dale. Vale, ¿cómo se llama nuestro actual rector? Juan Manuel Restrepo. Vale. ¿Cuántos años tiene la universidad? 300, algo no me acuerdo. Ok, ¿y sabes cómo se llama esta cosa en la que estamos en este momento? La sede de emprendimiento. Bueno, ahora estamos con nuestro rector, José Manuel Restrepo, quien nos va a contar cómo le ha parecido esta nueva jornada de inducción. Pues a mí siempre las jornadas de inducción me llevan de profundo espíritu de pasión y también de ilusión, de ilusión de ver a unos jóvenes que arrancan un proyecto de vida y que al cabo de unos años se van a convertir en esos ilustradores de la república de los que quería que nuestro fundador hace más de 365 años que se formaran aquí. Y lo hacemos aquí en la sede del emprendimiento e innovación y es muy valioso varias cosas, pero una de ellas es esto, esta cantidad de espacios, de grupos estudiantiles y de la institución a través de los cuales los estudiantes pueden ser protagonistas en su vida universitaria. Bueno, ahora estamos con Alejandra que nos va a contar cuál va a ser el primer gran evento de la Universidad del Rosario en este 2018. Se trata de la conferencia inaugural Ética de lo Público de Responsabilidad de Todos que se llevará a cabo el 13 y 14 de febrero. No olviden consultar toda la información en la página web de la universidad www.urosario.edu.com Bueno, el área de alianzas también hace presencia en la inducción y hoy Juanita nos va a contar qué podemos encontrar aquí. Bueno, les cuento que tenemos varios productos para vender. El área de alianzas es su principal objetivo, cual es, incentivar a que toda la comunidad rosarista y también muchas empresas y benefactores nos apoyen para apoyar nosotros a nuestros estudiantes con sus becas. Estos productos, como los cuadernos, las bolsas que tenemos acá, destinadas todas para becas de sostenimiento, también becas de internacionalización que apoyen a esos estudiantes que por alguna circunstancia de la vida no han podido seguir sus estudios. Bueno, eso fue todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y contarles a todos sus amigos. Nos vemos en el próximo programa. ¿Qué era lo que tenía que preguntar? No, 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 no. El... Gracias por ver el video.